Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenidos a mi canal Cocina con Luz. En esta ocasión voy a estar preparando un pastelón de amarillos. Vamos a ver si estos plátanos están bastante maduritos. Así que les voy a estar mostrando, es a mi manera, a mi estilo. Voy a hacer esta vez un molde más pequeño. Ya yo he hecho esta receta en otras ocasiones. Ya yo voy cortando mis plátanos de esta forma. Con mucho cuidado que no nos cortemos. El aceite ya lo tengo calentando en la estufa. Tengo también ya la carne molida de res. Puesta en... Me voy a apretar aquí. Puesta también en la estufa. Luego les voy a mostrar. Vamos a ver si este está bien así. No están tan maduros. A mi me gusta hacerlo con el plátano. Casi ya cuando en Puerto Rico decimos que se están pudriendo. Así me gusta hacerlo. Pero no habían. Así que en esta ocasión los vamos a hacer por los que hay. Usted los pica como más fácil se le haga. Espero que aquí se vea bien. Pues aquí estoy al ladito del fregadero porque tengo luz y así se ve mejor. Así que vamos a ir cortando nuestros plátanos en las quitas así. Ahí está. Miren. Así. Para freírlas. Este es el último plato que voy a cortar. Tienen que tener cuidado porque esto resbala. Tienen que tener cuidado porque esto resbala. Ahí está. Aquí voy a estar poniendo los plátanos a freír. En aceite. Y luego los vamos a estar escurriendo, ¿verdad? Para que absorba en papel servilleta, absorbente. Para que absorba toda la grasa. Para cuando montemos nuestro pastelón no nos quede grasoso. Así, sucesivamente vamos a ir friendo todos nuestros plátanos maduros. Aquí estamos cocinando la carne molida. Yo espero que se cocine. Luego yo le boto toda la grasa, ¿ok? Eso lo que nos ayuda es a que no nos dé dolor. Porque antes yo no le botaba la grasa. Hace años no le botaba la grasa. Y me caía mal después la comida. Hasta que descubrí que después que se cocina así yo no le he puesto nada. Yo le boto toda esa grasa, todo el agua. Y la adobo entonces la preparo sequecita. Para que así nos caiga bien. Vamos a subir un poco el fuego. Vamos a subir un poco el fuego. La va picando así para que no le queden las bolitas grandes. Sino que quede bastante suelta la carne. Así que la dejamos cocinar. Sacando los plátanos. Ya puse aquí servilletas. Servilletas. Me hubiese gustado que los plátanos estuviesen más maduros. Pero ustedes saben que cuando uno tiene deseos de comer ese algo. Hace, ¿verdad? Lo imposible. Vamos a poner más porque tiene bastante aceite el calderito. Luego esto va a ir al horno, ¿ok? A 350. Ya. Ahí. Ya le boté la grasa. Ya bastante grasa. Si pueden escuchar, ahora se siente como si estuviese sufriéndose la carne. Ahora yo voy a comenzar a condimentar esta carne. ¿Ok? Lo primero que les voy a agregar es un poco de sofrito. Las cucharitas de sofrito, tengo que preparar el sofrito. Creo que lo va a hacer mi esposo hoy. Casi siempre hay gente que lo prepara. ¿Ok? Estos olores son riquísimos. Vamos a agregarle cilantro seco. Vamos a agregarle orégano. Es a gusto, ¿ok? Es a gusto. Porque a muchas personas, ¿verdad? No les gustan algunas de las especias que nosotros utilizamos. El adobo goya. Déjenme ponértelo así de lado. Porque tengo la cámara bien bajita. Vamos a agregarle. No tanto. Porque esto lleva queso. Y el queso también puede salar. Y no queremos. El ajo en polvo. Ajo. Esto sí. Vamos a agregarle. Vamos a buscar algo por aquí Si se mueve el piso Disculpen, estoy aquí al ladito de la cámara Sazón con achiote Y ya Ahora así yo le bajo el fuego A número 2 Porque no quiero que se tueste Y la voy a tapar La bajo a número 2 Y seguimos con nuestros Plátanos que están Al otro lado Acá friéndose Ok, llegó el momento De montar nuestro pastelón Mis manos están limpias, voy a estar usando mis manos Porque Pues para que voy a estar aquí Haciéndome con ustedes Pasando trabajo Si lo puedo hacer así Porque esto es para nosotros Así que miren Esta es mi forma Mi manera de hacerlo Recuerden que cada quien Tiene su estilo Yo aquí ya tengo huevo batido Vamos a Hacer el piso De nuestro De nuestro pastelón Yo le voy a agregar Déjenme ver Un pedacito por aquí Yo le voy a agregar Huevo Al piso Para que selle también Ok Un poquito Miren Aquí yo tengo huevo Vamos a moverlo un poco Para que selle Y yo lo voy a llevar A 350 Puse para que alentarlo En 375 Pero yo lo voy a bajar A 350 Ok O hasta menos Aquí voy a ir Agregándole la carne Como les dije Yo le bote La grasa Por eso la ven así Que no se No se escurre O sea No bota Grasa Ya que le tratamos De botar Lo suficiente Para que no nos dé dolor Yo solamente La voy a hacer De un piso Ok Ya que es con Platano maduro Si es con lasaña Con Si la lasaña Esto pues Con la pasta Pues uno la hace De más piso Y yo también Acostumbro a hacerla Solamente de uno A menos que no sea Para una actividad Pues uno la hace Bien grande Pero esta Un solo piso Con mucha carne Recuerden que no Adoben su carne Mucho Porque el queso Aporta sal Miren Yo le voy a agregar Toda la carne Se me pasó Decirle Cuanto Cuanto de carne Decía el paquete Disculpenme En eso Miren Ahí Entonces Solamente Aquí Le voy a agregar Un poquito De queso No le tiene Que agregar Que eso Ahí lo puede Agregar Arriba Nada más Pero Así Un poquito Este queso Mozzarella Y también Le vamos a estar Agregando El cheddar Ok Entonces Habiendo Puesto eso Ahora Yo creo que Hice Plátanos de más Miren Vamos a buscarle La vuelta A todo esto Recuerden Que es a mi estilo Cada quien Tiene su forma De cocinar Simplemente Les comparto Lo que yo hago Pero Usted lo hace Como Más cómodo Le sea ¿Verdad? Posible Ahí está Miren Está quedando bien linda Vamos a poner Este pedacito Por aquí Vamos a poner Este por aquí No vamos a desperdiciar Los plátanos maduros Vamos a poner Este por aquí Le damos Aquí Ahí Entonces Este lo acomodamos Por aquí Miren Miren que bonita Y este pedacito Por aquí Miren que bonita Entonces Voy a limpiarme un poquito Las manos Entonces Ahora Que yo le voy a agregar Este huevo ¿Ok? La mezcla Del huevo Si no le gusta Pues no se lo ponga Pero esto es lo que permite Que Que su pastelón selle Ahora Ahora sí Le voy Mis amores Yo no le agrego salsa Yo no sé Si hay alguien Que al pastelón Le pone salsa Pero yo no ¿Ok? Y ahora El queso mozzarella Ok Y ahora le agregamos Queso cheddar Y nuestro pastelón Pues va al horno Yo lo pongo como por media hora Porque el huevo Se tiene que cocinar Recuerden Aunque La carne está hecha Los plátanos Pero El huevo Que es lo que tiene que compastar Miren que lindo ¿Ok? Miren Así quedó mi pastelón De amarillo Y esto va Para el horno Aquí Déjenme ver Si les puedo mostrar Voy a apagar Aquí Van a ver Reguerito aquí Miren Vamos a ver Yo lo voy a poner Miren aquí Yo lo tengo en pausa En este horno Aquí Vamos a ver Ahí Entonces ya Lo pongo ahí Lo voy a bajar A 350 Bueno Aquí está Se me tostó Un poquito Aquí Porque Lo puse Más tiempo Con miedo De que el huevo Nos hiciera Vamos a sacarlo Voy a utilizar Una cuchara Porque la espátula Es más grande Y no quiero Miren Miren que rico No sé si ahí pueden Apreciarlo bien Está bien Y miren Déjenme ponerlo aquí Estoy haciendo también Un pancito de ajo Miren lo que les quiero decir De De la grasa De escurrirla Miren Si yo no llegaba a escurrir A botarle toda la grasa A mi carne Entonces Lo que íbamos a comer Era horrible Miren Ok Así que Ahora Le voy a poner El pancito Al lado Y aquí está Mi pastelón De amarillo Y Mi pedacito De pan con ajo Espero que les haya gustado Denle like Recuerden Denle like Por favor Esto No cuesta nada Darle like Si no se han suscrito Suscríbanse Comenten Compártanlo Y que Dios le bendiga Mucho Y que en sus hogares Nunca falte el alimento Bye Dios te bendiga